Ante la aprobación, en lo general y en lo particular de la ley de telecomunicaciones, en exclusiva para MBM Televisión, el integrante de Ojo de Agua Comunicación, Juan José García, aseguró que por la complejidad de la reforma, la ciudadanía no tiene conocimiento pleno de la misma. El poco margen que tienen para poder ser sustentables en términos económicos, es decir, no tienen el derecho o la posibilidad o oportunidad de vender espacios, de comercializar espacios o de los patrocinios, ya que solamente dependerán del porcentaje que les destine la publicidad oficial. José García comentó que existe el riesgo de que se lleven a cabo de comisos en las poblaciones vinculadas con radios comunitarias, acción que aseguró puede traer complicaciones jurídicas para los pobladores. Esto se debería porque no hay conocimiento. Me parece que se requiere de una amplia difusión en términos de lo que significa esta ley, de las implicaciones que tiene, de las limitantes que tiene, y en términos del ejercicio del derecho a la comunicación por parte de las comunidades y de los pueblos indígenas, particularmente en Oaxaca, que es donde más se han desarrollado. El representante de Ojo de Agua aseveró que la mayor parte de los medios de comunicación en las comunidades del Estado se manejan bajo un espíritu de servicio a la comunidad, razón por la que aseguró los pobladores no están al tanto de la ley federal. En ese sentido hay muchas que no conocen en qué consiste la ley y en qué consisten las recientes modificaciones. Si antes no eran considerados los medios comunitarios e indígenas dentro de la legislación y hoy sí pasaron de ser ilegales, o perdón, pasaron de ser alegales, porque no estaban reconocidas, a ser medios ilegales. Y en ese sentido, pues en la medida que el ejercicio de su derecho a la comunicación se haga con desconocimiento de la ley, pues obviamente estarían transgrediendo esa ley. Por la complejidad y amplitud de la ley, Juan José García exhortó a las autoridades a informar sobre los resultados de la reforma durante su aplicación. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.